Venga, Dios, en serio, cuando le doy el botón de home, siempre me equivoco, perdón. Venga, vamos a remover bien. Así le da el toque rico. Perfecto. Listo. A comer. Y quizás el último pokecampamento de esta serie, señores, ¿eh? Curren, Marga, los confíos instantáneos. ¡Oh, qué rico! Digno de un milkraini, ¿vale? Un sled. Me quedaste dormido. Me ha sentado bien la siesta. Me ha comido suficiente y ya se hace a jugar por ahí. ¿Dónde está Lucky? Que es el MVP. Ahí está Lucky. Ven aquí, bonito. No cansa de jugar. Me ha comido el vaso... Quiero jugar contigo. Qué lindo eres, Lucky. Qué lindo eres, Lucky. No me ha salvado el pellejo, de verdad. Venga, juega la pelota. ¡Pam! Hola, Toxtricity. ¿Qué pasó, Silvion? ¡Oh, Dios! Lucky está como loco. ¿Qué pasó, Silvion? Voy a jugar con el poco señuelo. Un juego es suficiente y ha saciado. Quiere que le hagas caso. Voy a jugar por ahí. ¿Dónde está Lucky? Con la pelota. Señores, necesito que alguien venga por la pelota de allá. No voy a ir yo sola. Así que... Les obligo a que vayan a por esa pelota. ¡Rápido! Hola, Toxtricity. ¿Qué pasó? Yo quería hablar a... Quiere que le hagas caso. Estoy muy feliz. Voy a jugar por ahí. ¿Y qué pasó, Silvion? Quiere jugar con la pelota. No, como es suficiente, ya se ha saciado. Quiere que le hagas caso. Vamos a jugar. No es por la pelota. Pero vamos a... ¿Vamos a jugar por ahí? Porque ahí ya está la pelota, ¿eh? Ah, pensé que Lucky se había loguiado. Vale, Toxtricity tiene la pelota. Me preocupabas, ¿eh? Lucky, bonito. Oh, gracias, Silvion. Vale. Vamos a salir ya. Y vale, chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Y el próximo día... Haremos el último capítulo de Pokémon Espada Sufting Challenge. Que viene siendo la revancha de la Liga Pokémon, ¿vale? Y con esto, pues, concluiremos esta serie. Espero que les haya gustado un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.